Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzman, al castillo de Lord Guzman. Vamos a continuar con Dragon Age Inquisition, y con el episodio número 8. Vamos al lío. Vamos a meternos en faena. Nuestro picaro que ya está en nivel Zinqui. Bueno, estas pantallas de carga tan hermosas que encontramos de vez en cuando en este juego. A ver... Si recordamos bien, ayer habíamos llegado a una zona nueva del juego. Así que vamos a investigarla. A costa de la tormenta. Y que si recordáis, era una parte cercana a Kill World. Al menos... Eso recuerdo yo. Y bueno, está cayendo un aguacero curioso. Vamos a avanzar un poquito en el juego. Algo me dice que por aquí, si me tiro, voy a pasar a la mejor vida. Bueno, no. Podemos avanzar sin problema. Ah. Tampoco os gusta la montaña, ¿eh? Uf, enemigos Muchos enemigos Vale, chicos Con tranquilidad, avancemos Be careful ¡Vamos ellos! ¡Uy, son duros los perritos, eh! ¡Un reader! ¡Uf, cuidado! Están aguantando ¡Duro, eh! ¡Duro! ¡Muy duro, eh! ¡Madre mía, el amor hermoso! Bueno, hemos conseguido algo de influencia Porque es normal, porque nos hemos cargado a un tío ¡Tochito, tochito, eh! Además, hemos ganado poder más uno ¡Oh, oh, yeah! Bien Registremos la zona Duro en alta ciudad ¿Ves? De barrio Tetras El mayordomo del magistrado Dunwall tenía el aspecto de un hombre Que nunca en la vida había madrugado Miró con aire de superioridad A don Brennokovich Y su socio Jeblar Como si estuviera en lo alto de un barcón Muy por encima de ello En vez de encontrarse en el salón Con el patín puesto El magistrado está indispuesto Estuvo de esperar Hasta una hora razonable Hizo un gesto a los guardias Para que se fueran El magistrado está muerto Lo corrigió Donen Despierta a todos los habitantes De esta casa Cuando el mayordomo se fue Jeblar se movió incómodamente En su nueva armadura ¿No debería estar La capitana aquí? Si quieres volver al cuartel No te prive Le dijo Donen Cogiéndose de hombro Yuyondoré a medias Mientras estudiaba la colección Que exhibía de su habitación Una docena de espadas antiguas Encontradas guardadas En vitrinas Protegidas de polvo Y los dedos Se acercó a abrir Lo que tenía más cerca Jeblar empezó a rezongar Pero entonces Se abrieron las puertas La mujer tenía Los cabellos de color del topacio Y un cabello negro Que le caía por la frente Como espadazos Entró serenamente en el salón Con tal elegancia y dignidad Que Donen tardó varios minutos En darse cuenta De que iba vestida con una bata Y no con un traje de noche ¿Tenéis noticias de mi marido? ¿Qué ha hecho Simus esta vez? ¿O olvidarse de pagar La cuenta en la rosa? Se sentó E indicó a los huertes Que hicieran lo mismo Donen hizo un gesto Con la cabeza Al recluta para que hablara Jeblar empezó No Lady Dunwall La verdad es que Ella lo interrumpió Con un gesto Mariel Por favor Lady Mariel Han matado a vuestro marido Donen le tomó El relevo Al recluta asolado ¿Cuándo lo visteis Por última vez? Mariel lo miró Con ojos Con aquellos ojazos Cuya joya Se fue muy abierto Y su voz se quebró ¿Muerto? ¿Simus? Pero Pasado un latino Del corazón Quizás dos volvió a ser La imagen perfecta De Porte Nobre Lo vi a la hora De cenar Respondió en un tono Que cualquier otro Habría usado Para hablar del tiempo Se fue Antes de caer la noche Dijo que iba a jugar A gracia perversa Con el conde de Febre ¿Sabéis de alguien Que lo quisiera ver muerto? Preguntó Yeblan Con voz queda La gente quiere ver muerto A los magistrados Como regla Esbozó Una sonrisa amarga Pero su voz Fue creciendo en dolor Criminales Rivales políticos Hasta personas Que de este distrito Que no estaban de acuerdo Con él Divagó en sí mismada Y entonces La mirada hacia Donen Con los ojos encendidos Hace una semana Llegó una carta Eran amenazas Vagas Pensé que se trataría De nada Pero Simu lo trastornó ¿Quién lo envió? Preguntó Donen No iba firmada Pero en el sello Se veían Seis espadas Barrí Jeje Tu novela Está llegando muy lejos Jejeje Vale ¿Qué hay por aquí? Bastón de conmoción Armadura de explorador Y 54 de oro Vale Déjame que vea Cebastón Y a ver Si le sirve A nuestra maga Pues sí Sí, 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 sí Sí Muy bien Sí señor Vale Perfecto Y el tema armadura Hemos conseguido Una armadura De explorador A 84 Base que no Yo prefiero quedarme Con la que tengo Con el Choctar Pero voy a mirar A ver si le puede valer No sé Para alguien A ver Armadura de explorador Pues mira Pues mira sí A Barrick Porque esta Solo lo pueden usar Los pícaros Bueno Barrick Te está ahí Poniendo las pilas Chaval Te vine de lujo Que yo ya tengo Una armadura tocha Para Vale El perro Los perros Estaban por aquí Y esta gente Tenía perros Y poco más Vale Pues sigamos camino El camino Sigue Sigue Hostia ¿Eso qué es? Loco Esto es un dragón Seeker Seeker You're the dragon Expert What do we do Now Don't get killed By either of them Creo que nosotros ahí Pintamos muy poco Sí Son dos enemigos Son muy tochos Pero ¿Quién se mete ahí? Loco ¿A dónde tenemos que ir? Aquí hay una brecha Gritas Pasen del tema Y aléjense Chicos Chicos ¿Me estáis echando cuenta? Vais a pasar de esos dos ¿No? Ten cuenta que nosotros No tenemos nivel Para enfrentarnos a ellos Cojones No se ve lo que viene siendo un carajo Aquí dentro Tío Cómo está hecho la humedad Tío Qué bien está hecho el juego Bueno Una cosa Se le podrán negar muchas cosas Pero que el juego está bien hecho No Eso no Eso no se le puede negar Loto negro Muy bien Sí señor Sí señor La verdad es que voy un poco a ciegas ¿Eh? Hierro Por aquí chicos A ver qué vemos Vamos Los senderitos Por aquí Por ahí podremos tirar La gran cara Hemos dejado aquí El capitán El capitán de los batalladores O sea que tendríamos que volver a la playa Y seguir hacia adelante Lo haremos Lo haremos Creo que lo haremos Sin más cojones Pero voy a ver Qué es eso Que hay ahí arriba Que me mato El astrario What the hell Permiten acceder a los secretos de los cielos Rastrear la imagen de una constelación conectando las estrellas Sin hacer La misma línea dos veces Ah vale Reiniciar Pero un momento Un momento Tenemos que repetir esta imagen ¿No? Vale ¿No? No 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 La primera era fácil No sé si las demás serán igual Pero esta era fácil Constelación Cervani Conocida comúnmente como el encadenado La constelación Cervani se representa tradicionalmente Mediante un hombre Que arrastra Tras de sí una pesada cadena Se cree que una antigua representación Tenviteriana de Andoral El viejo dios de los escravos O del propio sistema escravista de Tevinter Indistintamente la imagen de Cervani La ha utilizado el gremio de Tricirus Durante más de 2000 años según dicen Y está estampada en la armadura de los Jugenaut Los golen gigantes que vigilan las puertas De la ciudad de Miltraus De un estudio de astronomía De este de la hermana Oran Petrachius Podría tener nombres un poco más Uy, uu, 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 uu What? What? Astralios en la costa Vale, nos indica el siguiente Nos indica el siguiente Y aquí hay otro Por cierto Ahí hay una cabañita o algo Oh, debería de decir Cabañas ¿Qué es esto? O sea, los habitantes que vivieran aquí Se marcharon hace mucho tiempo Vale Aquí nos muestra uno de los astralios De esto Hola cabra Pasa Chau 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 ¡Gracias! El movimiento del mar, tío Qué guapo, tío Qué guapo Cabeza ¿Por qué? ¿Estás en la cabeza de mí ir? El mirador de Morrin Por aquí, chicos Creo que he visto algo ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo un problema, eh Los enemigos no se andan con chiquitas ¡Gracias! Sangre de dragón Una grieta del velo Siganme los buenos Vamos a cerrar esa grieta Estos butochos son enemigos de nivel 8 Estos butos son enemigos de nivel 8 Vamos, 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 vamos Mierda Gargoto, húñete a la casta Tengo que ir aquí Joder Gargoto, húñete a la casta Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Yeah Uff Nos quedan dos pociones Que sí que estamos ganando influencia Todo lo que tú quieras Dos de poder ahí Conseguidos Una grieta de dos Una grieta de dos En esta región cerrada Pero estamos bastante fastidiados, eh De vida, eh No, no, no No, no Madre ¿Dónde se habrá escapado? ¡Otro astrario! ¡Eso es! ¡Bude, macho! Aquí hay algo que... Eso te iba a decir, pero aquí me faltan a mi estrellas, ¿eh? ¡Ufufufufufu! ¡Ufufufufu! 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 ¡Ufufufufufufuf! ¡Ufufufufufufuf! Gracias por ver el video. 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 Aquí, 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 y aquí. Eso por ahí, guay. Ahora, este de aquí, 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 aquí. ¿Qué? Así, 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 y vuelta aquí. Vale, y ahora, aquí, 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 aquí. Ah, ya, 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 ya. otra vez que yo hago así, hago así hago así y me queda nuevamente esta parte de aquí, esta v se me queda siempre porque a lo mejor este camino de aquí deberíamos de dejarlo para una vez que estemos aquí hacer la v esta uno de los dos dejarlo, que sería este, claro si dejo este que hago, hago este a ver, este primer camino yo creo que todo el mundo entendemos que esto es así ahora si yo hago la v, la v que no sale nunca sería aquí 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 y ahora aquí no puede ser bueno, espérate que puñetería tío si vosotros estaréis disfrutando viéndome sufrir a mi nunca se me han dado bien los puzzles nunca vale y y y Es que lo haga como lo haga La cago Salvo que Además me tiene que hacer reiniciar Siempre, tío, es que Puedo hacer un lado y luego el otro Esta es la clave Porque esta va aquí, de nuevo La cago Siempre llego al mismo Al mismo puñetero punto, tío Al mismo puñetero punto Yo esto no lo voy a hacer en la vida Ya os lo digo, eh Esto es superior a mi A mi interés Estoy... Estoy... Yo esto no lo voy a hacer en la vida Yo esto no lo voy a hacer en la vida hacerlo, que no, que no, que... No, 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 que... No, me lo puedo ni de creer. Fervanis. Conocida comúnmente como el roble. La constelación de Fervanis suele representar con un gran árbol con las ramas desnudas. Muchos eruditos creen que es una representación de la naturaleza que rememora las tradiciones de los neromenios primitivos, cuyas creencias se alineaban en su mayoría con el animismo, antes del auge del culto de los viejos dioses y la creación del imperio de Tevinter. No obstante, otros creen que Fervanis fue el origen de una constelación de los elfos, en concreto una representación de Andrui, diosa de la casa, Viltana Dal, o la vida de los tres árboles. Es un dogma central de Andrui y algunos piensan que Fervanis representó el origen de este concepto, de un estudio de astronomía terrestre de la hermandad Oran Pertrachius. ¡Muy bien! Pues... Otro astrario activado. Dos de tres. Muy bien. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? El oculario. Muy bien. Yo que me alegro. Eh... ¿Podemos viajar de manera rápida a mi campamento, por favor? Aquí al campamento. ¿Podemos ir? ¡Oh, tío, que estoy... Con menos vida! ¿Cojo? Venga, señalame aquí, anda. Viaja ahí. ¡Hazme usted el favor! Vamos a reponer las pociones. Que de verdad... Eh... Vale. Eh... Sí, sí. No se son futas. Lo que tú digas. Al descansar. Vale. Pociones ocho de ocho. Onda que varía poco la cosa. Bueno. Y ahora, ¿hacia dónde vamos? Aquí tenemos... Los batalladores de los narices. Y el otro... El otro está... A tomar por culo de lejos. Pero lo que viene siendo... A tomar por culo de lejos, ¿sabes? ¿Y por qué me fui yo tan lejos? Si se supone que el clan de estos pinfroid está por aquí, ¿no? ¿Dónde está acá? Uy, se están pegando de hostias. Toma. Tú y yo, ¿tú qué eres? ¿Rambo o qué? ¿O qué? ¿O qué? Yo, mis flechas no le hacen nada a esta gente, ¿eh? Vale que son de nivel 6, pero... Pero es un problema, ¿eh? Mis flechas hacen muy poquito daño, ¿eh? Lo tengo uno de ellos... ¡Hasta, mira! ¡Vacad por aquí! ¿Cómo han cambiado los kunari? Toro de hierro, supongo Abremos, chaval Abremos, chaval Cremesius Eclasi, mi lieutenant Good to see you again Crook cutters are done, chief Already? Have them check again I don't want any of those Tevinter bastards getting away No offense, Crem None taken Mr. Bastard knows who his mother was Puts them one-up on you, kunari, right? So, you've seen us fight We're expensive, but we're worth it And I'm sure the Inquisition can afford us Como de caro salís How much is this going to cost me exactly? Wouldn't cost you anything personally Unless you want to buy drinks later Your ambassador, what's her name? Josephine We'd go through her and get the payments set up Gold will take care of itself Don't worry about that All that matters is we're worth it She's getting Sturtis Doesn't matter That's none of them You're getting me You need a frontline Bodyguard I'm your man Whatever it is Demons Dragons The bigger the better And there's another thing Might be useful Might piss you off Ever hear of the Ben hasrah I'm your man It's been great No, nunca he oído. Es un orden de Canari. Ellos manejan información, loyaltad, seguridad. Todos de ellos. Espíritas, básicamente. O, bueno... Espíritas. Ben Hazreth están preocupados por la brecha. La magia de control como esa podría causar problemas en todos lados. Me he pedido a entrar en la Inquisición, a llegar a la gente en cargo, y enviar datos sobre lo que está sucediendo. Pero también tengo datos de los agentes de Ben Hazreth en todo el Orlais. ¿Por qué me confiesas todo eso? ¿Por qué me confiesas todo eso? Estoy de tu lado. Todavía podrías esconder lo que eres. ¿De algo que se llama la Inquisición? Ha, ha, ha. Sería que me confiesas más tarde. Es mejor que lo escuches justo en frente de mí. ¿Qué les contarás entonces a ellos? ¿Qué les contarás entonces a ellos? ¿Qué les contarás? No. No. Es que voy a contarle a ellos. ¿Qué les contarás con Ben Hazreth? ¿Qué les contarás en las relaciones de Ben Hazreth? ¿Qué les contarás de Ben Hazreth? Las miras rojas No eres el único ¿Verdad, caballero oscuro? Bueno, vale Si Josephine lo aprueba Poco para adentro Vale, pues ahora tenemos un nuevo aliado Es un guerrero Pues mira Barrik, te quedas Va a venir Cassandra Va a venir Vivian Y va a venir la mala bestia parda ¿Qué algo me dice? Que nos va a venir de lujo Vale Poder más guano Vale, y nos queda un astrario todavía Por hacer Que si ya con el otro sufrimos Con el que queda yo ya no quiero ni pensarlo Además Está tela de lejos Hay que andar Lo más grandísimo Perfecto Vámonos Por cierto, chaval ¿Qué nivel estás, tío? Vale Tú eres de repartir hostias Como panes, ¿no? Pues reparte ¿Qué nivel estás? En nivel 5 Muy bien Hay que buscar una manera De cruzar Lo que viene siendo Por aquí Porque vamos Hacia la otra parte De la isla O Double No 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 Sip Todavía están peleando esos dos. Cuando dos bichos muy grandes se están pegando entre ellos, déjalos. Que a ti nadie te ha dicho que te metas con ellos. Déjalos ahí, que te peguen. A nosotros no nos afecta. Que tormentaza, ¿no? Por cierto, no vendré solo, ¿no? Los veo yo a ustedes muy tranquilitos. Por aquí, por aquí, venga, arriba, sube. ¿Enemigo? ¡Ahí lo lleva! ¡Qué mala bestia el toro! Es que lo ha reventado, tío. ¡Qué barbaridad! ¡Qué lastimita! ¡Toma! ¡Y yo! ¡Oh! ¿Pero por qué eres tan bestia? Tiene va bastante lo harto. Siete. Y algo, dos, dos, ¿no? No. Eres muy bestia, mercenario, tío. Mira, han llegado trozos del colega a todos lados, tío. Así es imposible saquear a nadie. O sea, lo que sea. Debe de estar por aquí arriba, a ver cómo se sube. Por aquí, chicos. A ver si encontramos el otro diagrama astral. Uf, desembarco de la apostata. Del cántico de las transfiguraciones. Muchos son los que vagan en pecado desesperados al creerse percibidos. Para siempre. Pero el que se arrepiente, el que tiene fe, sin dejarse asustar por la oscuridad. Ni se burla ni se jacta de las penurias de los débiles. Sino que extrae su deleite de las leyes y creaciones del hacedor. Conocerá la paz de la bendición de su hacedor. Cántico de transfiguraciones. 10-1. Uy. Y yo que me alegro. Pero aquí hay algo. Aquí hay algo. Y está ahí arriba. Y el problema es acceder ahí. Y el problema es acceder ahí. Eso estoy haciendo, echando un vistazo. No te vayas a creer tú que no. No te vayas. Es No me dejas saquearlo Sea lo que sea Esto tiene pinta de que esto era un perro O algo así Y como yo Vale, que es por aquí Te encontré Venga ya, loco Venga ya Pero tú que te crees que soy yo aquí, Rambo Estoy flipando ahora mismo, eh Estoy flipando ahora mismo Vamos a ver No sé, tío, de verdad Yo creo que no flipan, ¿no? A ver Esta Va A No Ahí dice No, sí, sí Me parece que aquí hay dos estrellas, tío Es que el dibujo no es correcto Aquí hay dos estrellas que no Que no pintan ahí nada O sea, que están ahí para despistar Pasa Tu madre El foquer Esta parte es ir a agua Que es la de arriba Pero ir a la de abajo ¿Qué es la de abajo? ¿Qué pasa? A mí hay dos estrellas que me sobran, estas dos me sobran, no existen, o sea, no inventéis, no existen, esas dos no existen, no sé por qué las habéis puesto ahí, supongo que para que sirvan de ayuda, porque es que servir, o sea... o sea, no existen, esas dos no existen, esas dos no existen, esas dos no existen, vale, esa primera parte no está hecha porque no está hecha, porque es que tengo que volver aquí y puede hacerse todavía el problema es la parte de abajo piensa la parte de abajo ok, este es el camino de vuelta si yo quiero que este sea el camino de vuelta yo puedo hacer un... ya la ha cagado ya la ha cagado ya la ha cagado lloró totalmente sí, un mal está loco, no sé la ha cagado, pero vamos, vilmente, vamos no, espérate, 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 que todavía todavía tenemos aquí una opción todavía tenemos aquí una opción porque yo hago... hago así hago así hago así hago así y hago así vale hasta ahí hemos llegado... hemos llegado bien ahora de aquí hago... hago así hago así y hago así ¡ahí lo lleva el tío! ¡ahí lo lleva el tío! tienes una mente privilegiada, copín jajajaja anda que no que pensabais que el órgumán no lo iba a conseguir ¡ay, tartío! eh... las representaciones de la constelación de Meditanus conocida comúnmente como la doncella varían de una era a otra siempre se ha considerado una costumbre que las mujeres destacadas de cada época sean declaradas una personificación de la doncella por ejemplo la reina Madrigal en la era exaltada y la reina Asa después de ella ninguna de estas mujeres se percató seguramente de la creencia de que a Meditanus se le conocía originalmente como Ursemiel el viejo dios de la belleza de un estudio de la astronomía de este que tiene un nombre tan difícil de pronunciar ¡Ea! ¡Ahí lo lleva! ¡Lo hemos conseguido! ¡Y señor! ¡Ha costado eh! ¡Ha costado! ¡Ahora nos manda aquí! ¡Ahora nos manda ahí! ¡Tócate los webs! ¡A que investiguemos una cueva! ¡Una cueva! ¡Una cueva! ¡¿Qué cueva tío?! es lo que yo me pregunto ¡Uf! ¡Una cueva! ¿A quien estas disparando cabeza? No te he dicho que dispare, nina Qué tío más violento Vale, ¿dónde está esa cueva? La cueva debe de estar en alguna zona de por aquí Pero, ¿dónde? De verdad que torpe eres yo ¿Un poco te gusta la montaña? Mira cómo ese se ha subido ¿La cueva está ahí arriba? Ahí va Pues sí Va a ser que sí, ¿eh? No, 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 no La valentía de mis jugadores Que se han ido pitando Bueno, yo creo que este es un buen momento para dejarlo aquí Ah, no puedo dejarlo ¿Por qué no puedo dejarlo? No puedo dejarlo Y ahora Ahora sí puedo dejarlo Vale, pues lo vamos a dejar aquí Investigando esta cueva que hemos encontrado Después de hacer los tres Eh, los tres mapas astrales Y, eh Continuaremos partida A partir de este preciso Instante Después de casi una hora de gameplay Eh, por cierto Coño, que me están pegando Que me están pegando Vale Ahora sí Bueno Ya que me han obligado a entrar Voy a ver qué narices hay aquí Voy a encender esto ¿Qué cojones es esto, tío? ¡Oh! Me acabo ¡Oh! Madre ¡Ay, ay, 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 ay! Creo que me acabo de enamorar Del arco ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Sí, señor! Ha merecido la pena Alargar el gameplay Dos minutos más Toma ahí, tío Toma ahí Yo no creo que podamos llevarlo todavía Pero A ver, a ver, a ver No creo, ¿no? A ver, arco A ver, arco Ay, que creo que sí No, necesito nivel 8 Ya decía yo Y el Gran Asha Nivel 12 Es que esto Ya decía yo Que esto era bastante bestia Esto era Esto era muy bestia Esto era muy bestia Que se veía venir Que esto iba a ser muy bestia Por cierto Yo no sé si ¿Prefieres llevar este arma? No, guerrero nivel 7 Bueno Vale, vale Bueno Yo creo que Madre mía Qué objetazos Pero qué objetos Me acaban de dar Por todo el careto Vamos Y aquí no hay nada más, ¿no? No hay nada más que investigar Ya lo hemos investigado todo Bueno, pues en este sitio tan fantástico Ahora sí Más que nunca Guardamos Vaya objetos Que me acabo de conseguir Para la misión Y lo siguiente que haremos En el siguiente episodio Si me dejan Pues será ya Pues Ir Digamos Avanzando un poco Más en la quest Volveremos al refugio Y a ver Que nos encontramos Cuando lleguemos al refugio Como siempre digo Si os gustan las cosas que hacemos En el canal Purgar Y si Habéis llegado aquí por casualidad No conocíais esto Y os mola Suscribiros Y nos vemos en el siguiente episodio De Dragon Age 3 Inquisition Inquisition De aquí al episodio 100 Prometo prenderme el puñetero nombre del juego Hasta pronto Chao De aquí al episodio 100